Radio Cartaya, 107.2 FM La música más actual suena en tu emisora amiga Radio Cartaya, emisora municipal Y sin más, nosotros le damos las buenas tardes en ya Nos adentramos en este tiempo de radio que pone el punto y final Al magazín de la mañana y que hacemos en llamar La Ruta Donde conocemos lugares de nuestra provincia, incluso de fuera de ella Donde conocemos a personas y donde nos informamos de actividades que se van a celebrar en nuestra provincia Y que son una buena alternativa para disfrutar de nuestra tierra Y fíjense, hoy nos vamos hasta Huelva Capital Donde tenemos con nosotros al tercer teniente de alcalde Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero Daniel, buenas tardes Buenas tardes, Isabel Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por atendernos Que sabemos que estará súper ocupado No hay ningún esfuerzo, hombre Hay que disfrutar también de las medios de comunicación que a mí particularmente me encantan Y además hay que dar promoción, sobre todo concejal A la mucha cultura que vamos a tener en Huelva Y bueno, en estos días que se prevén que vamos a tener mucha actividad Por ejemplo, hemos comenzado, tenemos de fondo la música de La Mala Rodríguez Porque va a ser una de las protagonistas de esta programación cultural este fin de semana Sí, este fin de semana tenemos a La Mala Rodríguez Que viene casi casi ya a ir terminando la programación de primavera pasada Y también tendremos la reposición de las criadas Un espectáculo que tuvimos que posponer por los motivos del COVID Una de las actrices tuvo que estar en cuarentena y tuvimos que posponerlo Sé que el fin de semana es cultural siempre en Huelva Pero especialmente hoy, este fin de semana, con dos propuestas de bastante peso Sí, y que esperamos que tenga una aceptación Vamos, que estoy segurísima de que va a tener muchísima aceptación Por que son personas de una importancia relevante dentro del mundo de la música Dentro del mundo de cada una, ¿no? De ellas Sí, así es, nosotros en nuestra programación apostamos por que Huelva Capital Sea el referente cultural de la provincia Y que tenga una propuesta cultural Pues que no tenga nada que envidiarle a cualquier otra capital española Y que las grandes giras de los espectáculos Las grandes giras de las compañías de teatro El espectáculo de danza Los grandes conciertos de primeras plazas Pues que tengan una parada obligatoria en Huelva Eso es por lo que estamos luchando Yo creo que lo estamos consiguiendo desde hace ya algunos años En este equipo de gobierno Mala Rodríguez se subirá al escenario del auditorio de la Casa Colón Este viernes a las 21 horas, ¿en verdad? Sí, así es Así es Ya recuperamos por fin ese horario de casi cercana a la normalidad Hemos estado mucho tiempo con teatro a las 7 de la tarde Incluso a las 4 de la tarde Hay que recordarte, Isabel, que Huelva no ha parado la programación cultural En ningún momento durante la pandemia O sea, en ningún momento desde hace... Bueno, no ha parado O sea, cuando salimos del primer confinamiento Ya empezamos a hacer cultura adaptada Y hasta la fecha pues hemos tenido la suerte De no tener ningún problema sanitario Y que tanto el sector cultural como el público Ha habido de propuestas culturales Haya podido disfrutar Yo creo que eso es algo que nos intenta reforzar En nuestro compromiso por convertir a Huelva en una ciudad de la cultura Qué importante es Bueno, todas las áreas son importantes, concejal Pero la cultura además tiene que ser un área preciosa La que usted se lleva Es muy importante porque se pone en valor muchísimo de nuestra tierra Y Huelva sin duda la cultura es fundamental Estamos cargados de cultura Miremos por donde miremos En la provincia, en la capital, en todo Así es, que para nosotros además es una oportunidad Para darle cobertura también a tantos artistas Que hay en Huelva, como bien has dicho Pues que realmente son los que peor lo han pasado Porque cuando todo se cancelaba Cuando una ciudad, una provincia como esta Que vive mucho también de cara a sus tradiciones Con sus romerías, con el rocío Con grandes eventos que todos sabemos Que son especiales en esta tierra Y esos artistas que están alrededor En el caso, por ejemplo, del mundo de la sevillana O el mundo del flamenco y tal Pues se han visto bastante desamparados Durante estos meses Y nosotros hemos querido volcarnos con ellos Pues generando espacios para que sean protagonistas Y que puedan ejecutar su profesión Y tengan ese incentivo económico Que tanto les ha faltado durante estos meses Tenemos otro evento que es en el Gran Teatro El renovado Gran Teatro acoge el regreso de Valkirias Con el espectáculo de flamenco y poesía ¿Verdad, concejal? Sí, el Gran Teatro lo hemos remodelado Lo hemos remozado Le hemos dado la primera gran reforma en 31 años Y lo estrenamos la semana pasada Con el Festival Flamenco Ciudad de Huelva Que ha sido un auténtico éxito como siempre Y bueno, nos ha quedado realmente muy bonito Yo creo que es un teatro al que tenemos que estar orgullosos Todos los onubenses porque es una auténtica joya de 1923 Que ahora le hemos dado un lavado de cara Para ponerlo guapo Para celebrar casi su centenario Estamos a punto de celebrarlo Y bueno, pues como bien has dicho Compagina la programación cultural de primer nivel Que nosotros organizamos en nuestra concejalía Con muchas sesiones que hacemos también a espectáculos Y a productoras onubenses Que suelen ser basadas en muchas cosas benéficas Y en actividades que necesitan De nuestro aporte, de nuestro apoyo Y bueno, le damos sin coste ninguno Porque le damos toda nuestra tecnología e infraestructura Para que artísticamente puedan estar dotados Con lo que realmente necesitan Para poder llevarla a cabo ¿Se presenta un verano cargado de actividades, concejal? La acabamos de presentar Veinticuatro espectáculos de junio a septiembre Veinticuatro Con... Pues hay de todo, Isabel Hay desde teatro a música Hay cine, hay ópera Hay musicales Hay espectáculos infantiles Hay conciertos al aire libre Hay de todo Realmente queremos que además llegue a todas partes Hemos elaborado once escenarios en toda la ciudad En todos los barrios Y principalmente también Tres grandes escenarios En la zona más turística Digamos, más céntrica de la ciudad Como es el Muelle del Tinto El Parque Juanseada El Parque de Zafra Y también los Jardines del Muelle Que son unas zonas en las que hemos dedicado Pues unos escenarios Para hacer nuestra gran apuesta musical Entre las que destaca Sobremanera Pues la única fecha en España El único concierto que va a dar en España Una banda mítica de los años 80 Como es la ELO La Electric Light Orchestra Que estará celebrando sus 50 años sobre el escenario Y querrá Bueno, querrá no Va a ser la única ciudad de toda la península En la que pare su gira mundial Es para nosotros un honor Y un orgullo poder haber albergado ese concierto Tener la oportunidad de tener a unos grandes De la música mundial Que van a conocer Huelva Van a estar para nosotros Y que, bueno, pues ha sido fruto de meses de negociaciones Pero que sin duda Será un reclamo importante No solamente para todos los aficionados de la provincia Sino casi me debería decir que para todo el país ¿Cuándo los tendremos, Daniel? Será el día 31 de julio Y tendrá una banda telonera Pues también de primerísimo nivel Como es la banda madrileña New Será un programa doble A partir de las 9 y media de la noche Tendremos a New primero Y luego a la Electric Light Orchestra En el Parque Juanseada En un sitio al aire libre Con todas las medidas de seguridad Junto a la RIA Yo creo que es la gran cita cultural del verano Y, pero vamos, que no es la única Que tenemos 23 propuestas más Para que sea un verano Como decimos en nuestro eslogan Un verano para quedarse en Huelva Eso es muy bonito el eslogan Sin duda Además, sacando la cultura a la calle Que eso es magnífico Claro, la cultura A nosotros en una ciudad En una provincia como la nuestra La cultura la tenemos Es algo que va dentro de nuestro ADN Vivirla en la calle Los andaluces somos de compartir En la calle Gracias a nuestras bondades climáticas Y nosotros ahora Más que nunca En la que todavía hay que hacer Un ejercicio de responsabilidad Por evitar Las grandes aglomeraciones En espacios cerrados Aunque estamos realmente Más cerca del fin De toda esta pesadilla A fuerza de De pinchazos Y de vacunas Estamos todos poco a poco Ya soñando Con una normalidad Si hay que decir Que todavía tenemos que mantener Ciertas Ciertas medidas de seguridad Nosotros lo hemos hecho Desde el primer día Y a mí no me duele En prenda En decir que Prefiero pecar Por exceso Que no por defecto Y hemos querido llevar La programación a la calle Excepto Los cinco espectáculos Que tenemos ya Previstos para el mes de agosto En el remodelado Gran Teatro Que sí serán Con todas las medidas de seguridad Pero en espacio cerrado Claro Con todas las medidas Toca ser responsables Y evidentemente Las administraciones Lo son Y toca que los ciudadanos Tengamos esa responsabilidad Individual Que es Ahora mismo Más importante Que nunca El Ayuntamiento de Huelva Apostando por la cultura Por supuesto Eso siempre ¿No? Siempre Nosotros lo tenemos Como uno de los pilares básicos De la gestión del equipo Municipal Del equipo de gobierno El alcalde Gabriel Cruz Llegó a un ayuntamiento En el que La política cultural De los últimos 20 años No había sido realmente Lo que Huelva merecía Y quiso poner A la cultura Como uno de los pilares básicos De su programa de gobierno Yo creo que Eso es muy beneficioso Porque la cultura Es enriquecedora La cultura es educación La cultura es encuentro La cultura es diversidad De opiniones Pero a todos nos enriquece ¿No? Sea del color político que sea Sea de la ideología De la religión Que sea La cultura nos iguala a todos Yo creo que una sociedad Que tiene una cultura milenaria Como es Huelva Pues tenía que tener Una programación cultural a la altura Y yo creo que entre todos Lo estamos consiguiendo Además Concejal Hemos tenido una noticia Que la hemos visto hace poquito Concretamente En el pleno En la diputación Donde se declaraba Declaración institucional El día 13 de junio Como el día del fandango En la provincia No sé si usted tiene algo Que decir sobre este tema Porque me parece Importantísimo Bueno Nosotros En el ayuntamiento de Huelva Tenemos Un festival flamenco Que se está consolidando Como uno de los grandes Citas nacionales Con tan solo 6 ediciones Puedo decir que yo este año Particularmente Me he llevado la mano a la cabeza De la cobertura Que ha tenido El festival a nivel nacional Y de la importancia Que está adquiriendo En tan poco tiempo Para nosotros evidentemente El fandango Pues qué vamos a decir nosotros Es seña y identidad El fandango Es fandango de toda la provincia Pero hay un fandango Que es específico de Huelva El fandango de Huelva Los fandangos de Pajo Isidro De Pepisidro Hay tantos tipos de fandangos Que son muy vinculados A nuestra capital Porque realmente Para nosotros es fundamental El año pasado se declaró Bien de interés cultural Y tenemos que Que homenajearlo Siempre en cada En cada edición Con sumo gusto Nosotros lo hicimos Pues este año Inaugurando el festival Con un espectáculo Dedicado Pues a Paco Toronjo A quien mejor Dedicado por el maestro Geromo Segura Pues que hizo una semblanza De su vida Y de su fandango Pues que Pues que deleitó A todo el público asistente Yo creo que Huelva Está irremediablemente Y para siempre Y para bien Vinculado al fandango Yo creo que nosotros Lo tenemos muy claro Además estamos Y vivimos en una tierra Privilegiada Concejal Tenemos en Grandes poetas En grandes pintores En grandes músicos En grandes escritores Es que Tenemos absolutamente De todo En la capital Y a lo largo De toda la provincia Es que es así Somos una tierra De artistas Pero es verdad Que hemos sido Una tierra de artistas Con mucha inmigración Con mucha inmigración De los artistas Porque ha venido Mucho éxodo En Huelva En la provincia En general En la capital En particular También falta O faltaba Industria cultural Y nuestro objetivo Es que Los artistas Triunfen fuera Por supuesto Pero que también Tengan una industria Cultural en Huelva Para poder ejercer El trabajo desde casa Y que no tengamos Que tener esa fuga De talento Que tenemos habitualmente Pero aún así Para nosotros es un orgullo Tener a los más grandes Artistas De la provincia Triunfando por todo Por todo el mundo Los hay de distintas categorías Se puede hablar Desde el flamenco Por supuesto Con Rocío Marque Arcán en la Argentina Con José Luis de Paz Con todo O por ejemplo Hasta en el arte urbano Con Adrián Manomatic Que se iba por toda Europa Huelva Triunfando con sus obras Por todos lados La literatura La música Todos los aspectos Tenemos grandes artistas Tenemos un Manuel Carrasco Que triunfa Donde quiera que vaya En fin Que somos tierra De talento Y lo importante Es que sepamos Canalizar el talento Fuera y también Dentro de nuestra tierra Tiene usted Hace mucho trabajo Por delante Muchísimo Mira Decías al principio tú Que con tres alias Más bonitas Y yo pensaba Es preciosa Pero es agotadora Porque realmente nosotros Nosotros Hamos 24 horas 24 horas al día Siete días a la semana No conocemos un festivo No conocemos unas vacaciones Porque realmente La cultura tiene que estar En la calle Y cada actividad cultural Tiene como sabes Miles de puntadas Esto es Hay que estar pendiente De mil cosas Desde lo más importante Hasta lo más básico Para que los artistas Y para que el público Pues se sientan a gusto En una actividad cultural Y quieran volver Y ese es nuestro objetivo Cuidamos hasta el más mínimo detalle Y claro Eso requiere muchas horas Y mucho cariño Por parte del equipo de cultura Además seguramente Seguramente su equipo Y ustedes son de los que No paran de tener Esa imaginación Constantemente trabajando Ideando Ideas Ideas Y muchas ideas Es una máquina De producir ideas Una concejalía De cultura Tiene que ser así Yo creo que eso Forma parte De nuestra De nuestra manera de ser Es verdad que Si no fuera así Saber Yo me aburriría Sinceramente Un trabajo cíclico Y repetitivo Debe ser lo peor del mundo Afortunadamente Tengo desde hace muchos años Y me dedico a la gestión cultural Desde hace 22 años Pues que inventar Que renovarme cada año No cada año Sino cada semana Cada mes Se está reinventando Y yo creo que eso Nos mantiene vivos y alertas Bueno pues Tenemos a Ana Mala Rodríguez Este fin de semana En Huelva Que no es poco Y eso sí Se pide por favor Que las personas sean puntuales ¿Verdad? Con todas las medidas De seguridad ¿Verdad? Bueno lo de la puntualidad Isabel Permíteme que te diga Que eso hay que tenerlo Tengamos pandemia O no tengamos pandemia Sí Porque además Esto es una cosa Que España todavía Tiene mucho que aprender Pero poco a poco Vamos a aprender Exactamente En los teatros Y en todos los lugares culturales Cerramos las puertas Y ya no puede entrar nadie O sea que Exactamente Es así Además yo soy Yo soy de los que Permíteme A lo mejor Escúchame Dice Que malaje Perdón Por la expresión Que malaje Yo soy de los que insiste en eso Porque Si en Europa se hace Y se consigue Yo creo que en España también Hombre por supuesto Por supuesto que sí Y más la persona Que vaya pues a un concierto De estas características Seguro seguro Concejal Que va a ir mucho antes De la hora prevista Está clarísimo Pues concejal Ha sido Muchísimo Un placer Hablar con usted Muchísimas gracias Y nada Hemos dado un pequeño repaso A todo lo que vamos a tener En el verano En el verano Espero poder hablar con usted Dentro de un tiempo Y que ya desarrollemos Muchísimo mejor Y hablemos De ese Gran concierto Que tendremos El 31 de julio Si le parece Cuando quiera Cuando quiera Tenemos veintitantas propuestas Para las que poder Desgranarte Y yo invito Sobre todo A mis amigos De Cartaya Del Rompido De Nuevo Portil Que estarán disfrutando Del verano maravilloso Que tenemos En nuestra tierra Pues que estamos muy cerquita Y que se den un salto Huelva Capital Ven su espectáculo Cenan Se toman una cervecita Y si quieren luego Pues que se vayan A sus maravillosas playas A seguir disfrutando Pero que la provincia Tenemos que moverla De forma transversal Y aprovechando Lo mejor de cada sitio Así que bienvenido Quedaréis Concejal Daniel Mantero Muchísimas gracias Que pase usted Un buen día Y que vaya muy bien En el fin de semana Muy bien Muchas gracias Gracias Radio Cartaya 107.2 FM Emisora municipal